Comencemos ahora sí Y aquí les voy a mostrar lo primero El primer aspecto interesante El Chelsea toma la pelota, toma la posesión Y directamente va a ocupar espacios en campo del Real Madrid Primera cosa que hace el Chelsea Havers lo fija a Lava Timo Werner lo fija a Nacho Cosa que ni a Lava ni a Nacho Puedan cumplir con otras labores externas A nivel defensivo Más allá de cubrir a estos dos delanteros A Lava pendiente de Havers Nacho pendiente de Timo Werner Los fijan, los referencian Los tienen ahí corticos Con la correa cortica viejo Listo, ya les explico por qué Mason Mount viene y se ubica por acá Ojo con este jugador Y acá empezamos a ver los duelos en la mitad de la cancha Loftuchik con Toni Kroos Kovacic con Modric Kanté yendo contra Casemiro Tres contra tres, ojo acá Modric, Casemiro y Kroos Contra Loftuchik, Kanté y Kovacic Y acá pues la línea de cuatro Tratando de adelantarse Ya que el Chelsea tenía la posesión Para ver si empezaban a armar juego Desde esta zona Y Benzema quedaba por acá Pues obviamente flotando Viendo si podía presionar por acá O presionar por acá Es algo que él hace muy bien usualmente Pero entonces acá empezamos a ver la primera clave Y por qué Mason Mount fue importante Como acá van tres contra tres Modric, Casemiro y Kroos Contra Loftuchik, Kanté y Kovacic Y acá los dos centrales están completamente fijados Recuerden, ya se los dije Werner con Nacho Y Alaba con Havers Por ende y por lógica ¿Cómo un jugador queda libre? Les pregunto yo a ustedes Si están viendo la pantalla Pues este man Este jugador Este hombre que está acá Mason Mount Y él comienza a hacer estragos Por esos carriles internos A jugar a la espalda de Casemiro A jugar por acá A la espalda de Modric A jugar de pronto por acá A la espalda de Toni Kroos Con plena libertad Mason Mount comienza a moverse Por toda esta zona A placer 100% Y el Madrid no tenía respuesta Porque les repito Kroos estaba con Loftuchik acá Yendo uno contra uno Casemiro contra Kanté Kovacic contra Modric 3 contra 3 Ahí el Madrid no podía concentrarse en otra cosa Y, y, y Nacho y Alaba Tampoco podían venir a apoyar a esta zona Porque cada uno estaba pendiente De un delantero del Chelsea Alaba de Havers Y Nacho de Timo Werner Entonces por esa razón Queda completamente libre Mason Mount Y así llega el primer gol Precisamente con una acción por acá Por este lado Creo que es Timo Werner El que mete un desmarque de apoyo O sea, un desmarque hacia atrás Recuerden que los de ruptura Son hacia adelante Hacia acá ¡Bum! Hacia donde está el arquero rival Y los de apoyo Son hacia donde están tus compañeros Meten un desmarque de apoyo Se trae la marca para acá Atrae a Nacho Y queda la zona completamente libre Esta zona Para ser atacada por Mason Mount Que entra por acá Carvajal pues no alcanza a llegar Y Mason Mount acaba definiendo acá Para poner el primer gol Llegando casi que como un 9 Aprovechando y atacando La zona que dejó liberada Este jugador Timo Werner Con el desmarque de ruptura que hizo O creo que fue Kai Havers Uno de ellos dos Pero no importa El movimiento fue el mismo Venir hasta acá Con un desmarque de apoyo Dejar la zona liberada Y que esa zona fuera atacada Por Mason Mount ¡Perfecto! Ese fue el primer punto De este análisis Segundo punto Carletto Ancelotti Se da cuenta de esto De que Mason Mount Está haciendo estragos De que está completamente libre Y el tipo decide Hacer una modificación En su esquema ¿Cuál es la modificación? Muchachos Él se da cuenta Que Valverde Hizo un gran papel Hizo un gran rol En el partido de día En Stanford Bridge Ustedes se acuerdan Que Valverde jugó por acá Y por acá creo que estaba César Aspi Y cueta No estaba Alonso Estaba César Aspi Jugando en una posición curiosa Porque César Aspi Lo tenemos como Un stopper por derecha A veces Y otras veces Como un alero por derecha Pero nunca como un alero Por izquierda Pero en ese partido César Aspi jugó por acá Bueno Valverde Hizo un gran rol En ese partido Tapando la proyección De César Aspi Esa es la espiricueta En este partido No estaba César Aspiricueta Estaba Marcos Alonso Y Valverde estaba por acá Pero no estaba teniendo La misma influencia Que en ese partido De Stanford Bridge ¿Qué hizo? Ancelotti dijo Hermano Valverde Deja de jugar por acá Como extremo por derecha Y venite al centro Y empieza a jugar Acá Literalmente Repito Estaba acá Y lo pasó a jugar Acá ¿Por qué? Dirán ustedes ¿Qué sentido tiene eso? Bueno Tiene mucho sentido Y fue un buen movimiento Por parte de Carleto Ancelotti Este movimiento Lo vi al final Del primer tiempo Y sobre todo Comenzando la segunda parte Comenzando el segundo tiempo Porque entonces Allí ya equilibró cargas Ya Valverde Podía estar pendiente De Canté Encima de Canté Antes acá no había Ningún jugador del Madrid Ahora sí Podía ser Valverde Pendiente de Canté Modric seguía con Kovacic Loftus Crosperton Seguía con Loftus Y aquí la clave de todo Casemiro Se salía De esa responsabilidad De tener que estar Encima de Canté Casemiro ya podía Quedar libre Para encargarse De Mason Mount Para estar pendiente De Mason Mount Y no dejar que este jugador Inglés Mason Mount Siguiera haciendo estragos En sus espaldas En las espaldas Del jugador brasilero En las espaldas De Casemiro Así que Me parece que aquí ya El rol de Mason Mount A partir de Carleto De Carleto Ancelotti De mandarlo a Valverde En una zona En una zona en la cual Valverde Podía generar más influencia Por lo menos a nivel Defensivo A nivel de tareas De marca Tácticamente hablando Tercer Ese es el segundo punto El primer punto Recuerden El movimiento De inicio De entrada Que hizo Thomas Tuchel Generando un 3 contra 3 En la mitad De la cancha Fijando a los dos centrales Y dejando la Mason Mount Libre Ese fue el primer punto Que toqué en este análisis El segundo Recuerden El movimiento de Valverde De pasar de extremo Por derecha A jugar como una especie De enlace o de enganche Acá pero no A nivel ofensivo Simplemente una posición Simbólica O sea Usualmente ustedes saben Que atrás del 9 Se para el enganche El creativo Valverde no es un enganche No es un creativo Claramente Pero es un jugador Que se posicionó acá En este sector de la cancha En esta zona Simplemente para estar pendiente De Canté Y de cumplir con esa tarea táctica Perfecto Tercer y último punto De este análisis Ya para ir cerrando muchachos Y espero que les esté gustando Y voy rápido con esto ¿Cuál es la respuesta de Tuchel? Ante ese movimiento De Carleto Ancelotti De mandarlo a Valverde acá Tuchel dice Bueno hermano A raíz de que ya Valverde está acá Y ya Casemiro está más pendiente De Mount Y Mount no está completamente libre Está complicado penetrar Por los carriles centrales Hay demasiado tráfico Hay demasiada gente Va a tocar empezar a A abrir la cancha Y a lastimar por afuera Entonces Ya no está por acá Valverde Listo Que Marcos Alonso Se empiece a proyectar A más no poder Ya Marcos Alonso Deja jugar como un lateral Por izquierda Y empieza a jugar como un alero Y finalizando casi que como un extremo Por acá literalmente Yendo contra Carvajal Mano a mano Que Love to Chick Que está jugando como un interior Por derecha También se abra Y que Como todos sabemos que Vinicius No es un jugador Que tenga tanta capacidad de marca Él baja Él trata de hacer la tarea Pero él no es un jugador Que baje demasiado Vinicius tiene mucha más Es más proclive A atacar A ir hasta allá A mostrarse por este lado Entonces Que Love to Chick Deje de jugar por acá Como un interior por derecha Y pase a jugar casi que como un alero Por derecha O sea que Pase de jugar de acá Acá Y que lo ataque a Mendy O sea Tuchel le comenzó A abrir la cancha A utilizar el concepto De amplitud A nivel ofensivo Para empezar a atacar El Real Madrid Ya que el Madrid Le cerró los carriles interiores Bueno Te ataco por afuera Te estaba atacando por adentro Me estaba funcionando Me cerraste esos carriles Encuentro una alternativa ¿Cuál es? Te ataco por fuera Te amplio la cancha Te la ensancho Te la hago más grande Con Alonso por izquierda Y con Love to Chick Por derecha Y ya que en la mitad De la cancha Arran un doble 5 Entre Kante y Kovacic Ya Kante no era El único 5 en el eje Sino que ya Kante empieza A jugar en un doble 5 Con Kovacic Y no pasa nada Viejo Ya básicamente El Chelsea queda parado De esta manera Y en el fondo En el fondo Empiezan a defender con 3 Rudiger Por acá como un Interior No como un stopper Por izquierda Como un central Por izquierda Tiago Silva Pasa a ocupar La posición de libero De único central En el eje Cabeza de área Y Rhys James Que también tiene Muy buena habilidad Porque lo hemos visto Jugar muchas veces Como alero Por derecha Para proyectarse Para no chocarse Por acá con los Cheeks Que ya estaba Cumpliendo con esa labor Rhys James Queda como una especie De stopper Por derecha Para estar pendiente De Vinicius No, no podían dejar A Vinicius solo Completamente Aunque eventualmente Lo dejaron Y por ahí llegó El gol de Benzema De cabeza Con una jugada En la cual Vinicius Aparece por esta banda Completamente solo Llega hasta el final Manda el centro Atrás Y por acá aparece Karim Benzema Como siempre Lapidario Y liquida Con un cabezazo Pero igual O sea Teóricamente En cuanto a la idea Rhys James Queda como Un stopper Por derecha Para controlarlo A Vinicius De esta manera El Chelsea Modifica una vez Más su esquema Y pasa De ese 4-3-1-2 Con el que está jugando Inicialmente A defender otra vez Con 3 A tener dos jugadores Más adelante Que son Kovacic y Kanté A tener A Mason Mount Por acá flotando Y dos Saleros que finalizaban Casi que como Mejor dicho Extremos Es decir 3-2-1-4 De esa manera Acaba posicionado El Chelsea De Thomas Tuchel Creando mucho fútbol Por las bandas Cosa que no estaba pasando Al principio Pero que como les digo Después del movimiento De Valverde hacia acá Si comenzó a pasar Para ensanchar el campo Y para encontrar Una alternativa Y poder seguir lastimando Al Real Madrid Equipo que Hablando del Real Madrid Ahora sí Logró A través de Su calidad individual De jugadores como Luka Modric Por ejemplo De jugadores como Benzema Y de un envío anímico Y una convicción En lo propio gigante Logró remontar la llave Estaba completamente Liquidado aparentemente Ya todos dábamos Por muerto al Madrid Y de la nada Manda ese pasesote Ese pasesote Como desde por acá Bueno un poquito más adelante Como por acá estaba Más o menos Ese pasesote Modric Para Rodrigo Godes Que ya había entrado Y Rodrigo pues Acaba definiendo Por esta zona Rodrigo pues no está acá Pero digamos que Este Rodrigo pues Cambiamos el nombre Aquí como para hacerlo Más real Y el hecho es que Sí aparece Rodrigo Por acá Y acaba marcando el gol Que le da vida Al Real Madrid Lleva las cosas Al tiempo extra Y en el tiempo extra Lo acaba liquidando Con ese otro gol De Benzema Esto fue lo que pasó Tácticamente en este partido Desde lo táctico para mí Superior Thomas Tuchel Porque corrigió En comparación Al partido de ida Propuso algo diferente Ya se los mostré Que fue lo de Generar tres contra tres En la mitad de la cancha Fijar a los dos centrales Y dejar a Mason Mount Completamente solo Le funcionó muy bien Cuando Carleto le respondió Con el movimiento De Fede Valverde Y lo puso por acá Fede Valverde ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo Thomas Tuchel De vuelta? Bueno hermano Le volvió a cambiar las cosas Volvió a cambiar el esquema Y lo mandó a Loftuch Por la derecha Lo mandó mucho más Proyectado Alonso Por la izquierda Le amplió la cancha Y lo siguió atacando Es decir En conclusión Desde lo táctico para mí Tuchel fue más El Chelsea fue más Pero hermano Esto es de hacer goles Y de conseguir resultados Y por esa razón También felicito al Real Madrid Lo felicito de verdad De todo corazón Porque supo sobreponerse A los obstáculos Y sacar adelante Esta complicada llave De cuartos de final De Champions League Hasta aquí llegamos Con este video Espero que les haya gustado Recuerden que Se pueden suscribir a mi canal Recuerden que Le pueden dar like al video Si les gustó Recuerden que pueden Dejar algún comentario Activar la campana de notificaciones Y también seguirme En mis redes sociales Mi nombre es Juan Camilo Castillo Nos vemos en una próxima oportunidad Muchas gracias 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 Gracias